Estamos de regreso con las informaciones del deporte. Gracias por acompañarnos. El estelar lanzador zurdo Roenice Elías subirá al montículo esta noche en las Águilas Cibaeñas con la encomienda de mantener a los amarillos en competencia en el presente de contra todos. Elías viene de perder una salida tras ausentarse por el cumpleaños de su hijo. Según ha informado el equipo con sede en Santiago. Roenice Elías se enfrentaría hoy en el estadio Cibao esta noche, pero también se enfrentaría en una ocasión al presente Raúl Robin, el equipo de San Pedro de Macorís, el pasado 27 de diciembre, cuando les lanzó seis entradas de solo dos hits sin carreras limpias permitidas y les ponchó a siete bateadores. Ese juego lo ganaron las Águilas con marcadores de 6 por 0. En otro tema, los punteros de Rob Robin, Estrellas Orientales y los Tigres de Licea buscarán hoy ponerle fin a partir de este día viernes, miércoles, la etapa del torneo de béisbol profesional del país. Los orientales y los añiles dominan los marcadores de 9 a 6 con tres juegos de ventaja sobre sus rivales, ahí las Cibaeñas y antes del Cibao, así como un triunfo de ambos que clasificaría la serie final. El reglamento de la liga de béisbol profesional contempla que cuando dos equipos clasifican la serie final de Rob Robin, se detiene inmediatamente. En las tecnológicas, los retos actuales de las empresas para lograr equipos productivos, saludables, diversos y sostenibles se han multiplicado no solo a raíz de la pandemia, sino también de las nuevas exigencias sociales. De acuerdo a este estudio, el 88% de las empresas de la región considera que la estrategia de trabajo remoto fue muy eficiente en los datos que dan pie al 55% que busca los cambios en sus políticas de trabajo remoto, incluyendo las desconexiones digital. Por otro lado, para las empresas que señalaron no haber tenido éxito con el esquema de trabajo remoto, el 35% indicó que la principal razón es la no conexión entre el esquema de trabajo remoto y la cultura de la empresa. En el mundo del espectáculo, la actriz mexicana, quien alcanzó la fama en la década de los 90, siendo una niña, Daniela Luján, se encuentra en una etapa complicada de su vida, pues padece problemas de salud mental y aseguró que en algún momento pensó en planear su suicidio. Así lo dio a conocer de su vida voz, la famosa de 34 años, quien abordó la temática en el programa de YouTube Envinadas, en lo que es una de las anfitrionas. Confesó que aunque le costó trabajo asimilarlo, tras darse cuenta de su estado, buscó ayuda profesional donde le detectaron que su padecimiento es la depresión funcional. Luján manifestó que está llevando a cabo su enfermedad con tratamiento y ahora está consciente de ello, lo que le ayuda a manejar mejor cada situación y entenderla. Daniela Luján ha participado en decenas de telenovelas como Luz Clarita, el diario de Daniela, cómplices al rescate, y en los últimos años se ha destacado en las seriales de humor como Una familia de 10 y Tú Crees, donde es la protagonista. Hemos llegado a la conclusión del día de hoy. Esto fue Terraza de Noticias. Brita Félix se acompañó. Gracias por acompañarnos. Recordarles que tienen disponible el periódico Bajo Techo.Digital y las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen feliz resto de la noche. ¡Gracias!